Amigos de Persiguiendo un Sueño, seguimos en el clásico de leyendas, homenaje a Coctomo Blanco y nos encontramos con Venado Medina, un mundialista de México. ¿Cómo te encuentras de estar en este juego? Muy contento, muy feliz de volver a pisar la cancha, de volver a reencontrarte aquí con amigos, con excompañeros y bueno, con un gran rival también como América y recordando un poco los clásicos y bueno, contento. Ahora vamos perdiendo, pero ahorita vamos a dar la vuelta. Oye Venado, ¿qué fue para ti Coctomo Blanco? Un amigo, compartiste selección, tanto tiempo de rival. Sí, bueno, en primer lugar fue rival durante mucho tiempo, durante muchos clásicos. Sabemos que es un gran jugador todo lo que representó en México, en el América y bueno, a mí me tocó en selección con él. Es una gran persona, un buen ser humano y bueno, ahora un homenaje a él. Aquí, bueno, estamos todos compañeros dándole, brindándole un gran partido y a toda la gente de aquí de Guadalajara que pueda disfrutar un rato viendo a sus ex ídolos, ¿no? ¿Qué le dices en este homenaje a Coctomo Blanco? Nada, que lo disfrute, creo que se lo merece. Ya lo dije, fue un jugador que representó mucho en México. Uno de los mejores jugadores y bueno, se merece que lo disfrute. Seguimos en el Clásico de Leyendas con el Venado Medina y sigan persiguiendo un sueño. Saludos.